Ebre atropella a dos personas, muere una de ellas, el conductor trata de huir y casi es linchado. A partir del próximo miércoles, el Nazareno, un atractivo más de la Plaza del Carmen en San Luis Potosí. Nuestro estado con alto índice de niños perdidos, el programa Alerta Amber con buenos resultados. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.